Puente de acuña, déjame pasar A las cuatro de la mañana ¡Lalo! Quiero dejarme con el chino ¡Ese es Lalo! Sin que se pase, padrino Sin que se pase, padrino ¡Salud amigos! Amada, puente de mi macho ¡Familia Ana! Amada, puente de mi barra ¡Vaya bizcocho, borracho! Sin que se puente de mi macho No dices nada con la cerveza, ¿no? Ya, ya, ya ¡Los tiramos palitos de mi macho ¡Los tiramos palitos de mi macho ¡Alimi Nacional, éxito! ¡Familia attracting! ¡Con las manos arriba! ¡Arriba las manos arriba! ¡La familia Huarca! ¡Arriba la familia Huarca! ¡Familia Taco! ¡Eso no vale! ¡La enfrecia! ¡El pollito! ¡Saco, saco, solo! ¡Arriba! ¡Las manos arriba, las manos arriba! ¡Salud amigos! Esa cervecita, familia Quispe Cuentas de veras, déjame pasar A las cuatro de la mañana Familia Córdoba, familia Taífe, Huifredo Quiero llevarme una chilaquina Como dice, como dice Sin que sepa su padre, madre Sin que sepa su padre, madre Familia Taífe, Amara Puente, Rima Tuaqui Fotorepuestos, Elvis Amara Puente, Rima Tuaqui Arriba los bracitos, compadritos Seches Puente, Rima Tuaqui No tiramos pa' irme, tú me eres ahí No tiramos pa' irme, tú me eres ahí Una, dos Arriba los bracitos Bailando, cantando Torre, cazador andino Y su marco musical Gonzalo Gonzalo Una más Una más Otra más Y esto dice Fuente pulpera, déjame pasar Vamos ahora, vamos ahora Cojito A las cuatro de la mañana Quiero llevarme una chilaquina Amado a Caichu, Cojito No llores, por favor Sin que sepa su padre, madre Sin que sepa su padre Guajito Una más Guajito Amado a Caichu, Cojito Amado a Caichu, Cojito ¿Dónde están los fans de Lalo? Arriba las manos Con las manos, arriba 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 Arriba los bracitos Roger Alfrido Cama por perpanda Un abrazo Vamos ahora, vamos ahora Arriba tecroyo, guargapata Oye, bizcocho, tú no mató más Vámonos con este crullo y mi Isidro Banco, un vasito Y los carritos que van arriba Al toque lo mató, compadre Y los maridos que pasan muy bien Que me rompa, un vasito Que me rompa, un vasito Ahora, vítanos en la bola que me llamo Y los carritos que van arriba Que la finita, que la bonita Oye, los maridos que pasan muy bien Y los canciones La manos arriba, los brazos arriba, la manos arriba, los brazos arriba, esa puertita, esa cinturita, mueve la escadera, los brazos arriba, chelas arriba, chelas, cervezas arriba, eso. Agripina Huarca, Beatriz Huarca, para toda la familia Huarca, Lucila Huarca, para toda la familia Huarca, la empresa de transportes de peso pesado, Huarca. ¡Exitazo! Con eventos especiales, Lalo. ¡Arriba! ¡Sanita! ¡Eventos especiales, Lalo! Se viene muy pronto la aniversaria de Lalo. Para la empresa de Cuerzax, Cuerzax, salud, salud. Se viene muy pronto la aniversario. ¡Mortunato Chocatuma! ¡Se viene la aniversaria de Lalo! Se viene la aniversaria de Lalo. Cuerzax, la empresa de los huarcas, claro que sí. ¡Se viene, se viene, se viene! Producción es S.H. Vamos para Renzo por Radio Santa Isabel. Producción es W.C. ¡Radio Santa Isabel! Vamos, mi amigo Henry Chuchullo. Escucha Radio Santa Isabel, la hora especial de la Lito, ¿eh? ¡Para el aniversario! ¡Radio San Luis! ¡Sanita!